Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android de Metal Slug Y bueno, en este caso nos piden aquí que seleccionemos un soldado Vamos aquí O no cualquiera Ahí tenemos el titulito del juego Y ahí está cargando, ahora a ver que no tarde mucho Hay que tomárselo un poco con calma, el servidor está en China, hay que tener paciencia Bien, comenzamos Tensidad que aquí nos movemos A ver, vamos, tiki 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 Vamos, ahí va a apuntar hacia arriba, para un lado Y aquí disparamos En principio no tenemos límite de munición de balas normales Para saltar Aquí tiramos la grabadita Vale, ahí la tiramos, y vas pa'lante No encheja, ahí estamos, vale Nueva arma, bueno, en esta sí que tenemos límite de munición Tenemos que tener cuidado de no malgastarla Bueno, aquí vemos que el camión se puede destruir también Vemos ahí arriba la vida del camión, ya lo tenemos fuera No nos dejan ya movernos, parece ser que ya está Completado el tutorial Bien, misión complete Nos sale aquí ahora el segundo nivel Vemos aquí si queremos hacerle blitz Pero bueno, por el momento vamos ahí en modo normal Bien, vamos allá Tanquecillo que tenemos ahí, la habilidad del personaje Cañonazo Bueno, también vemos el tipo de recarga No tiene tampoco límite de munición Cuidado que aquí lo están dando Bien Solo que no sé si este saltará Sí, pero eso no lo puedo... Ah, sí, sí, lo voy a coger bien Cuidado, cuidado, corre, corre Para el otro lado Bien Vemos ahí arriba la izquierda nuestra vida Y ya está, ya está Bien Ahí hemos completado, parece ser el tutorial Nos ha dado aquí ahora para elegir el servidor Bueno Vemos si solo hay uno disponible también Entonces seleccionamos y marcamos para comenzar Nos pide aquí el nombrecillo de personaje Introducimos Vemos aquí también podemos ponerle aleatorio Y ahí estamos en la pantalla principal Vamos a ver que tenemos por aquí Bien, vemos ahí nuestro personaje El tanquecillo Y aquí nos dice que tenemos para darle experiencia Ahí lo subimos a nivel 3 Vale Por el momento es el máximo que le podemos poner Luego aparte Creo que también podemos mejorar algo Pero el tutorial no nos deja Nos obliga a venirnos a la tercera Pues nada Vamos entonces a que la siguiente Y cargando Ahí vamos Bueno, en esta arma no tenemos Dividir de munición Podemos estar todo el día Disparándola Y cuidado Y salte muy tarde Como engañando Bueno, no pasa nada Vale, me dice que nos cambiemos al tanque Bueno, ya se ha completado directamente Pues nada Misión complete A ver Tardo en venir ahí El botoncillo Para seguir avanzando Y cargando otra vez Regresamos para la base Y a ver que nos van a dar Vamos otra vez a los personajillos Otra vez al tanque Ya le tiramos aquí esta pieza Y a ver que nos van a hacerle Que cuesta un poquito cargar Y vemos como ahí La avanzamos La subimos al gradazo Bueno Están procesos de subirse al gradazo Pues ahí la hemos puesto a más uno Y para el cuarto Venga Misión start Cuidado con eso Bien Bueno, caen de un golpe también es cierto Cogeme eso Cuidado Bien Eh, me he quedado sin Sin granaditas Cuidado con eso también Ah, mierda Me vi de una Y me comí la otra Bueno, ya están fuera Completadas sin problemas Esperamos ahí nuestra vida Sobraos Vamos a ver Cofrecillo por aquí Conmigo Cerramos Regresamos otra vez a la principal A ver Otra vez el tanque Vemos que se Laguea un poquito Cuando cambiamos ahí la pantallita Y ahí lo mejoramos de grado Vemos ahí las mejoras Más vida Más daño Más defensa Más daño de habilidad Podemos hacer más mejoras todavía Vemos que tenemos ahí la bolita roja Que nos indica que tenemos algo pendiente Pero el tutorial Pues eso No nos deja Por el momento Dice que lo cambiemos Así que vamos directamente Primero con el tanque Supongo Vamos a ver Correcto Vemos que así Empezamos con el tanque Estoy aproximando mucho A eso que explota Bueno Ya está hecho Bueno Esta ha sido Excesivamente fácil Como acabamos de ver Misión completa Misión completa A ver A ver Se plazna para la sexta Directamente Pues vamos a ir Misión start Pas, pas, pas Todo es fuerte Y ahí el tanquecillo Fuera de aquí Se va a echar un poquito Ya de daño Me estoy chuchando Mucho hacia adelante Esto ya es más interesante Ya se empieza a poner La cosa un poquito Más difícil Bueno No hace mucho daño Podemos quedarnos debajo Y matarlo directamente Oh Otro más No dice que cambiamos De personaje Por el momento Aguantamos No sé si hacia arriba Podemos lanzar Besilacos A ver No, no, no podemos Seguimos con la mitad De la vida Cuidado, corre, corre Tenemos que no tal Es disparar y correr No, no, no Cuidado Me está tapando Pues quédate ahí ya Ven Tales ahí, ataco A ver Que puedes aguantar Uno fuera Y otro que aguanta Bien, aguanta Aguanta No hizo falta cambiar Tenemos que fijarnos Si nos quedamos con poca vida Simplemente cambiamos De personaje Y ya está Misión completa Tres estrellitas Posecillo fuera Nos mandan otra vez Para la principal Otra vez para aquí Vamos a ver Que nos mandan mejorar ahora Vemos esto Se desbloque a nivel 9 A nivel 15 Y nos dice Que le mejoremos El arma aquí al amigo Para que haga más daño Ahí la subimos de grado Por el momento A más uno Ahí le hemos dado Más nivel Vemos ahí 2005 de 5 Está al tope Siguiente Lo mismo Está todavía al 3 del 5 Bueno, realmente Ahí mejoramos Todo el equipamiento Me enfoqué yo Vale, en este botoncillo Vemos que mejoramos El equipamiento Lo ponemos al tope Ahí no se le da experiencia Al tanto Fallo mío Bueno Nos mandan aquí Para el siguiente Ahí va Bueno, otro helicóptero Pero este ya lo ha empezado Misilacos 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 Cuidado Carreteo Para aquí Eso Bien A ver Cómo hago yo Para meterle para el otro lado Corre Bien Vengámonos fuera Vemos que los misilacos No se pueden romper Vente Vale Casi Vengámonos fuera Se lo quedas tú Listo Completado Y en principio Nada más Te lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales